En este corto video tutorial, yo les mostraré el mejor Windows 10 que ha sido limpiado para poder obtener el mejor rendimiento posible en máquinas antiguas. Yo lo llamo Extreme 10. En esta versión personalizada de Windows 10, yo removí casi todas las aplicaciones de Microsoft y deshabilité varios servicios para dar el mejor rendimiento posible, y en un futuro video, yo les mostraré otros ajustes que sirven para aumentar el rendimiento del sistema operativo aún más, para tener la mejor instalación de Windows 10. Este Windows se puede actualizar, pero se recomienda que solo se instalen actualizaciones de seguridad, ya que las demás actualizaciones van a instalar todas las aplicaciones de Microsoft que quité en esta ISO. Esta versión no tiene ningún programa adicional ni ningún ajuste en el registro, solo he removido varias aplicaciones de Microsoft y deshabilité varios servicios, para tener un mejor rendimiento. Quería hacer una demostración justa, así que instalé este sistema operativo en una máquina virtual, con 16 GB de RAM y 4 núcleos de un procesador i7 de novena generación. Yo dejaré el link de descarga en la descripción del video y si les gustó este video y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.